Bienvenidos, el siguiente es un segundo match pactado, una caída valido por el campeonato latinoamericano de Región Lucho-Legre ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, 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 querido campeón, te tengo una noticia, el señor Región me acaba de dar una noticia y me dijo que te tienes que enfrentar a un oponente sorpresa Un oponente que es un poquito, un poquito alto, más grande que Coyote Un oponente es... ¡Gracias! 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 ¡Vamos, macho! 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 ¡Vamos, Oster! ¡Vamos, Oster! ¡Maxio, oster, pero! ¡No hay por su parteferro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Entonces luchen! ¡Mobifuza!!! ¡Fuera! ¡Poja! 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 ¡Oscar! 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 ¡Uhh! ¡Noooooo! ¡Vamos acá! ¡Dale! ¡Eso, eso! ¡Dale, dale! ¡Linda! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, eso! ¡Dinco! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos más! ¡Vamos! ¡Ja ja ja! ¡Dinco! ¡Bravo! ¡Bien! Diganos, weón, una y otra vez! ¡Bien! ¡Bien! ¡AINTA! ¡A ¡Ahigua! ¡Bien! ¡Bien! ¡ викle ya! ¡Atención! ¡Atención! ¡Déjame, macho! ¡Déjame, macho! ¿Dónde se fue bien? ¡Te quiero, macho! ¡Atención! ¡Conocas, dos! ¡Ehhh! ¡Atención! 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 ¡Sí! ¡Sie! ¡Otra! ¡Sí! No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!